¡Tomas! ¡No! ¡Te matará! Os quería y me mentisteis. ¡Los dos! ¡Me traicionasteis! ¿Qué quieres de mí, Ray? Quiero justicia. ¡Oh, Dios mío! Ansiaba desesperadamente llevar a mis hermanos perdidos a la luz del Señor. Pero os he fallado a todos. Y ahora mis hermanos son enemigos mortales. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Una mujer? ¿Oro? Basta de echarlas. Quizá pueda demostrarles que hay algo más importante que el orgullo, la avaricia o la lujuria. Era agosto de 1864 y el general yankee William Tecumche Sherman marchaba hacia Georgia quemando todo lo que encontraba a su paso. Eran tiempos difíciles para mis hermanos y para mí. Padre había muerto asesinado en Antietam. Madre y yo estábamos solos e intentábamos sacar adelante la granja familiar. Dos años atrás había abandonado el seminario para cumplir con mi obligación familiar. Todo lo que amábamos estaba a punto de ser pasto de las llamas. Nuestra última esperanza eran las fuerzas confederadas que defendían el río Chattahoochee. Entre esas fuerzas estaban mis hermanos, Thomas y Ray. TEL surviving un río Jai enЭr hombre. De esa época acog medicinales se interrumpen fundo. Seferían que le Acts es el viento cultural y se interrumpen. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, el Teniente Fox le necesita en el flanco. Los Yankees han tomado el bosque. ¡Dorovan! ¡Reúne a tus hombres! Sí, señor. Los hemos amistado en los árboles. ¡Oh, mierda! Han evitado a nuestros hombres del río. ¿Lo sabe para mí? No lo sé, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Ajé! ¡Gracias de San Chi crañ погubert toda. ¡Ajé! ¡Ajé! ¿Qué es eso? Zapadores, señor. Han volado las fortificaciones. ¡Mierda! ¡Vamos, McCall! ¡Os espera el infierno! ¡Vamos, McCall! ¡Vamos, McCall! ¡Lo sabe para mí! ¡Vamos, McCall! ¡Nos vienen! ¡Vamos, McCall! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? Zapadores, señor. Han volado las fortificaciones. ¡Mierda! ¡Vamos, Makor! ¡Os espera el infierno! ¡Vamos, Makor! ¡Vamos, Makor! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Obarayan! ¡Vaya al cuartel general y díganles que estamos defendiendo el flanco! ¡Que contraataquen el puente! ¡Mierda! ¡A cubierto! ¡Un tirador! ¡Dejamos ver los malos hijos de... ¡No tengo tiempo para esto! ¡No tengo tiempo para esto! Ya llego, aguanta. ¡Oh, mierda! ¡Que le den! No voy a dejar que muera mi hermano. No voy a dejar que muera mi hermano. ¿Puedo saludar? O'Donnell. Señor, solicito permiso para dirigir el ataque. Denegado. Sus cañones están defendiendo el terreno. Yo iré por el bosque. McCall, ya sé que su hermano está defendiendo el río y no quiero que haga ninguna estupidez. Nos retiraremos, ¿vale? Una retirada táctica. Vuelvo a su unidad. Déjelo, capitán. Señor. McCall, si puede llegar a las trincheras, les golpearé con todo lo que tengo. Señor, sí, señor. El cabo Scott irá con usted. Señor, reúna a sus hombres. Seguidme. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pele. ¡Vamos! ¡Vamos a por las trincheras, señor! ¡Tenemos que atacar! ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a cruzar sus defensas? ¡Nos están haciendo picadillo! Si no podemos cruzarlas, ¡rodeémoslas! ¡Smith, no voy a mandar a mis hombres a una masacre! ¡Nuestraré a McCall su línea del frente! ¡Quiere morir! ¡Está en su derecho! ¡Ya está, señor! Vale, ahora no disparéis hasta que veáis clara la oportunidad ¡Atril purposes! ¡Todo es gracias! ¡Atrilgeme! ¡Vamos, nos vamos a un poco más de pesas! ¡Cada es una gran parte que nos da, ¡está metadlo! ¡C traitor a una gran parte que nos estábamos! ¡No te da enzal, ¡es día! ¡No te vamos a ir! ¡No te voy a bajar! ¿No te voy a dejar de descrição? ¡No, no te voy a dejar de hacer nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Smith! ¡O'Brien! ¡Vení de aquí! Cole, Dios le protege. Debe tener algo pensado para usted. Puede que quiera que recuperemos esas malditas trincheras, señor. Es verdad. ¡Vamos, soldados! Ha llegado la hora de que esos barrigas azules sientan el filo de nuestras bayonetas. ¡Vamos! 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 ¡Arie! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No más! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Vilame! ¡Vanta hermano, ya voy a por ti! ¡Tomas! 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 ¿Hay alguien ahí? ¡Súperlo por ti mismo, pedazo de canquino mierda! ¡Tomas! Tomás Llegas tarde ¿Qué? He cableado el puente, pero no puedo volar Han tomado los cañones y controlan el terreno Llega el ataque principal, habremos terminado Barnsby enviará a más hombres No llegarán a tiempo, mira, ya vienen ¡Roy, coge la otra ametralladora, Kathleen! ¡Echo será por encima de mi calabrero! ¡Me odio el mar! ¡Haga! ¡Hijo de perro! ¿Para dónde estás? ¡Maldito refuerzos! ¡Haga! 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 Esos anglis se están acercando ¡Esos anglis se están acercando! ¡Horay! ¡No podemos esperar más! ¡Voy a volar el puente! ¡Cabo! Espera, iré yo. Pero antes quiero acallar a esos cañones. ¡Rápido! ¡Casi no tengo munición! ¡Scott! ¡Sígame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Largad los cañones! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 ¡Vigilad el puente! Señor, ¿qué quiere hacer? Volad por los aires este rodido puente. ¡Gracias! 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 ¡No, no. ¡Venros! ¡No, no! ¡Halyears! ¡Andó, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rai! ¿Estás vivo? ¡Rai! ¡Lo has conseguido! ¡Has volado ese maldito puente! ¡Suscríbete! ¿Dónde están esos malditos refuerzos? ¿Es eso, Donald? ¡El hijo de perra está completamente solo! ¡Ese cabrón de Vansby no ha enviado a ningún maldito hombre! Sargento Tengo nuevas órdenes del coronel Vansby. Ordena una retirada, general. ¡Pero estamos manteniendo la posición! ¿Por qué quiere que nos retiremos ahora? Nos vamos a Jonesboro para dar apoyo a nuestras líneas de suministro. Si los Yankees las cortan, perderemos Atlanta. ¡Está a 50 millas de aquí! Sargento, si no obedece las órdenes, sufrirá las consecuencias. Tranquilo, Donald. La granja de nuestra familia está en peligro y moriría antes de permitir que el ejército de Sherman la arrase. Tiene órdenes. Si opta por desobedecer, será considerado desertor. ¿Me estás amenazando? Macon, no es ninguna amenaza, es una promesa. Dile al coronel Vansby que vamos a ir a defender la granja de nuestra familia. Y que mantuvimos la posición. Bien. Bien. Y ahora vete como alma que lleva el diablo, o te meteré una bala por donde no brilla el sol. Vansby nos mandará a fusilar. Solo si nos coge, hermano. Solo si nos coge. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.